Hola chicos, soy el profesor Alejandro. El día de hoy hablaremos de la animación. A estas alturas, seguramente el término de animación te es familiar. ¿Pero sabes dónde se origina? ¿No? Pues yo te lo voy a contar. La palabra animación proviene del latín animato, que a su vez se derivó en anima, y significa alma. La animación es un proceso para dar ilusión de movimiento a imágenes, dibujos y objetos inanimados a base de cuadros o fotogramas. Esto se hace dibujando o fotografiando pequeños cambios a un modelo, y al generar una secuencia se produce la ilusión de movimiento. Los primeros registros que tenemos de animación es el taumatropo, en 1824, y el zootropo, en 1834. Aunque no necesariamente era una animación, sino un juguete óptico que estudiaba la persistencia de la visión. Existen diferentes tipos de animación, siendo las más comunes los dibujos animados. El stop motion es una técnica que consiste en tomar y generar una sucesión de imágenes fijas, cuadro por cuadro, a un modelo tridimensional. También existe la animación 3D, que se genera por medio de computadoras, la animación por recortes, llamada cut out, y muchas técnicas más de las que hablaremos en otro video. Para este tema vamos a realizar tres proyectos. El primero va a ser un taumatropo, vamos a necesitar un círculo de cartón o plástico de 6 centímetros, con una imagen complementaria en cada lado. Vamos a perforar una ranura en cada extremo, y lo vamos a enredar con un hilo o ligas, y depende de la velocidad del giro, vamos a lograr un mejor resultado. El segundo proyecto es un flickbook, vamos a necesitar fichas bibliográficas blancas o cartón, broches vaco, y claro, mucha paciencia. Vas a dibujar una escena en cada cuadro y vas a ir haciendo pequeños cambios hasta terminar tu historia. Y el tercer proyecto va a ser el stop motion. Para esto tienes que diseñar tu personaje con plastilina, y vas a ir fotografiando cuadro por cuadro con un programa de edición de video, y vas a juntar las secuencias para grabarlas y presentarlas. Para nuestro trabajo de stop motion, vamos a utilizar la aplicación stop motion en la versión gratuita. La puedes encontrar para Android o IOS. Espero que tus proyectos te queden muy padres. No olvides suscribirse y darle clic a la campanita para ver todos los videos.